¿Qué es lo que nos encontramos con el local de 3 metros de anchura? Nos encontramos aquí con un local de apenas 3 metros de anchura y no más de 40 metros cuadrados de superficie. Entonces, en un principio parecía razonable dividirlo transversalmente y liberar toda la anchura útil junto a la vía pública. Lo que hicimos, sin embargo, y creo que es la clave de la intervención, es recurrir a un elemento singular y muy poco frecuente de la ordenanza de la edificación, como es la galería de almacenamiento. Este elemento no está sujeto por la limitación de separarse 3 metros de las fachadas que afecta a las entreplantas convencionales. No puede tener más de 80 centímetros de anchura y tiene que quedar adosado al perímetro del local. De esta manera, el local queda dividido longitudinalmente en dos franjas, como se puede ver. En la más próxima a la medianería, debajo de la referida galería, quedan anonjados el acceso, la caja, el aseo, el probador y el arranque de la escalera, que da acceso a la parte superior de la galería, que hace las veces de almacén. El resto queda liberado y destinado a uso público y exposición. Se aprovecha aquí toda la altura disponible para dotar al local de un poco de mayor empaque. Una cortina metálica divide las dos zonas. Sirve como fondo neutro para la exposición, para el género. Sirve también como soporte para la rotulación y la imagen gráfica del comercio y otorga la necesaria privacidad a las zonas de servicio que quedan del otro lado. La configuración de la fachada, por otro lado, y la disposición del género junto a la misma, establece una continuidad con el exterior cubierto, de modo que el local parece apropiarse del exterior y se compensa de alguna manera así la escasa superficie disponible. Además, las singulares condiciones de los adelaños del establecimiento cubierto garantizan un poco la protección frente a la incidencia directa de la luz solar o la lluvia que, como se sabe, son los inconvenientes más habituales de una fachada cristalada de esta naturaleza. Y bueno, esas son un poco las claves de la intervención. El proyecto tiene que ver con esta maximización de plantearse cuál es el problema a resolver y la mejor manera de solucionarlo con un solo gesto. Es decir, descubrir cuál es el problema fundamental y a partir de ahí actuar de una manera rotunda digamos que visualmente, en definitiva, se resuelva de una manera muy sintética con un solo gesto formal el problema fundamental. El problema, como ha explicado Inigo, es el problema de espacio y al mismo tiempo el problema comercial con lo cual, teniendo en cuenta estas características, la idea es resolver con un solo gesto que es esta idea de hacer una tienda escaparate. En el fondo la tienda es un escaparate y a partir de ahí todo sirve y todo está pensado para que esto sea así. De manera que todo el diseño, esta idea de que en el fondo es un plano que representa la imagen gráfica y que está absolutamente abierto al exterior, es el que acaba por darle un sentido a la tienda. Y en definitiva, pues como que no hace falta más. Es decir, una vez que descubres cuál es la solución, planteas la sección tipo y a partir de ahí todo viene dado. Quizá habría que comentar que nuestra mayor satisfacción reside sin duda en el hecho de que la experiencia ha demostrado que la reforma se acomoda a los requisitos impuestos en su vida por la propiedad y en el agradecimiento que aún a día de hoy nos manifiestan los propietarios. Una de las cuestiones bonitas del local es esta consideración de que no solamente esto es el escaparate, sino que de hecho este paso de la calle es el que de hecho acaba convirtiéndose en la tienda. De manera que desde el punto de vista del uso se puede ver el género casi desde la calle, de manera que en muchos casos estando fuera estás dentro. En el fondo es una absoluta disolución, aprovechando que encima además no hace falta ningún elemento estructural en la fachada, es la absoluta disolución del espacio interior por el exterior.